Esta es una obra que está ejecutando una UTE de cuatro empresas. Está Obras Andinas, que es una empresa San Rafaelina, Ceosa Construcciones, Pamar y Hugo el Carmen Ojeda, que yo soy el presidente de Hugo el Carmen Ojeda, justamente. Bueno, ¿qué se está haciendo? Vemos una gran cantidad de gente. ¿Cuál es el trabajo que se viene realizando en esta línea de caños? Estas son las grandes obras que la Argentina necesita y la provincia necesita. Esta obra, hay que reconocer gran mérito acá de la gestión del intendente, de don Emir Félix, que hoy no nos puede acompañar. Ahora está don Pablo acá. Y estas obras son de larga gestión para conseguir financiamiento. Esto está financiado por la Secretaría de Energía de la Nación. Esta es una obra de infraestructura básica. San Rafael hace más de cinco años que no puede emprender una hornalla. Si ustedes construían algo en San Rafael, tenían que hacerlo en forma eléctrica. Si usted venía a San Rafael y decía, quiero poner un secadero, le dicen, vaya hacia Córdoba, que en Córdoba hay gas. En San Rafael no. Entonces, nosotros producimos gas, tenemos todo y no teníamos esta infraestructura. Esta es una obra estratégica. Son 50 kilómetros de caños que vamos a instalar. Ahora estamos interconectando con el gasoducto Gazandes, que es el que cruza Chile. Estamos acá a 36 kilómetros del punto donde estamos parados en este momento, es el punto de empalme. De ahí se inyecta gas a este caño, a este gasoducto. Vamos a llegar a la zona del arco. En el arco se hace una planta de regulación. Y de ahí nos vamos con 14 kilómetros de caño hacia Plaza España. Y para que ustedes tengan una anécdota que es pintoresca, el gasoducto donde vamos a empalmar, lo hice con mi padre cuando yo tenía 25 años. Así que acá hace 37 años que no se entierra un caño de esta magnitud. Yo creo que esto le levanta la factibilidad de más de 30.000 usuarios. Así que esto cambia, es un hoy y un mañana para San Rafael, para toda la zona sur. No solo para San Rafael, General Alvear y demás. Una obra muy, muy esperada. Lo decía Pablo, el responsable de obra. Años esperando el último gasoducto, data de 25, 30 años. Y la necesidad, hoy no solamente 26.000 usuarios, sino que la posibilidad de que industrias, comercios puedan radicarse aquí en San Rafael, con lo que eso implica. Nosotros estamos convencidos que la única posibilidad de crecimiento y desarrollo tiene que ver con la generación de trabajo genuino. Y este gasoducto tiene que ver con esto, una gestión que iniciara, miren, la Secretaría de Energía de la Nación. Hoy, como bien decían, cristalizándose una obra que lleva muchos controles técnicos por la particularidad que tiene, pero se está haciendo realidad una obra que viene a resolver una demanda y una necesidad de todos los sanrafalinos y del sur en general, porque beneficiarios de Alvear también van a poder acceder al gas. Hoy no hay factibilidad de gas en el microcentro. Quien termina una construcción hoy no puede conectarse. ¿Y eso cuándo, Pablo? Y esta obra tiene un plazo total de un año y seis meses. Queda ya un año nada más a partir de esta etapa. Así que el año que viene ya la obra va a estar terminada. Obviamente tiene muchos requerimientos técnicos a los que hay que estar atentos y que hay que ir cumpliendo, pero una obra que viene a traer un paliativo a la necesidad de poder generar en San Rafael industria, trabajo, y que los usuarios domiciliarios puedan mejorar su calidad de vida y de calefacción.